Colaborar con la policía y con la institución que organiza el evento para tratar de que sea lo mejor posible y podamos vivir una gran fiesta como tiene que ser una final de la liga. Bueno, estuvieron recorriendo con dirigentes y la policía también se la ha exigido mucho, más allá de lo que ya han contado. Mira, son para armar los pulmones, la medida de seguridad, cómo va a funcionar el operativo. Pero bueno, a tratar de adaptarse a lo que propone la policía para que todo se pueda dar en tranquilidad. Federico, ¿cuáles son las actividades desde la liga para este domingo? ¿Si se va a entregar la copa ahí mismo al ganador? Sí, sí, sí. El domingo se hace la premiación de quién será el ganador del clausura. Y bueno, ya después, en la semana, el lunes, más tarde, el martes, es juntarnos con el club que gana el clausura y con estudiantes de Río Cuarto para sortear lo que sería la final anual. En lo que respecta a la final anual, ¿sería solamente un partido? ¿Tiene que ser cancha neutral o no es necesario? No, 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 es ida y vuelta. Ah, ida y vuelta. Es ida y vuelta lo que se sortea en la localía. Acá no hubo sorteo para esta final porque era por el mérito de clasificación del torneo, pero para la final anual es por sorteo, a ver quién recibe primero y quién juega de local el último partido. Federico, ¿cómo vienen las actividades de la liga? Hace poquito que has asumido, bueno, y te encontrás con un final donde hay que hacer un operativo importante, digamos, porque también se juega un clásico femenino, ¿no?, que es San Martín Belgrano. Sí, 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 es un clásico que, bueno, está para la clasificación para después poder ver cuál puede acceder a jugar por tercer y cuarto puesto y más de la motivación extra, que es un clásico, y bueno, y la final. Y nos agarra terminando ya lo que son las últimas fechas de infantos juveniles para los que van a ser las finales en cancha única de las tres copas que se juegan en infantiles de oro, plata y bronce. Y bueno, finalizando los últimos partidos de la B para después jugar la final y fútbol femenino también ya estamos en la etapa final, así que ya cerrando todo. Por último, ¿te va a acompañar algún dirigente el domingo? Sí, justo estábamos hablando y, bueno, sí van a venir dirigentes de la liga y también de clubes de la zona. Sabemos que va a venir bastante gente extra de Maquena y, bueno, para ver dónde se acondiciona, si vamos a hacer alguna parte de un pulmón para dirigentes de la liga y de otros clubes, pero bueno, ya estamos ultimando los detalles para esto. Y la liga se pone a encargar de todo en la policía, pero bueno, nosotros como liga ya nos habíamos reunido antes y siempre a disposición para poder ayudar en lo que sea, tanto a ellos y a los clubes organizadores.